Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos, antes que nada muchísimas gracias por estar acá, a los distintos colegios, a los profesores, al instituto, a la Casa de los Centenarios también por respetarnos el espacio. Desde el municipio estamos impulsando este tipo de actividades culturales y decidimos hacer con las promociones. Tenemos programada una serie de actividades para agosto y septiembre, como saben, agosto es el aniversario de Santo Tomé y septiembre es el mes del estudiante, el mes de la primavera, así que vamos a estar realizando una serie de actividades, así que tengan preparados sus musos, sus banderas, porque seguramente va a concurso y hay lindos premios para ustedes. Mi nombre es Angelia Ignoles, vice-rectora del Instituto Borges, bienvenida a toda esta hermosa comunidad educativa, felicitar a nuestros alumnos de profesorado de Historia, hoy presente acá y a los profesores que guiaron en esta articulación que se realizó por el municipio y el Instituto Borges. También invitamos a que nos visiten al Instituto Borges, que contamos con muchísimas carreras de formación docente y técnicas, pero más que nada, bueno, felicitarle a ustedes por doy la presencia en esta Casa Bicentenario, quiere decir que también queremos conocer un poco más de nuestra historia. Soy el profesor Alfredo Montenegro, profesor de Historia del Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges, y en este momento, en esta oportunidad, estamos acá en la Casa de la Cultura y del Bicentenario, transmitiendo una, digamos, una efeméride que tiene que ver con la historia del llamado Congreso de los Pueblos Libres, del año 1815. Es una efeméride que desde el Instituto Borges se viene, digamos, impulsando, valorizando, hace ya varios años. Bueno, en este caso, tenemos la posibilidad de poder hacerlo acá, con las comodidades y los recursos que nos brinda, digamos, que nos brinda este espacio. Y, fundamentalmente, queremos remarcar la importancia de esta fecha en cuanto a, digamos, la cuestión provincial y la cuestión regional, porque el Congreso de Oriente, o Congreso de los Pueblos Libres, del 29 de junio de 1815, es un antecedente muy claro de la declaración de independencia de nuestro país. En ese Congreso, declararon formalmente su independencia, las provincias que componían la Liga de los Pueblos Libres, comenzando, bueno, por la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y el territorio de las Misiones, todas provincias que estaban bajo el liderazgo, el protectorado de José Gervasio Artías. Gracias.